Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Vamos a dar inicio con el segundo curso del día de hoy jueves, ¿No? Jueves veinticuatro de junio. Y en pantalla estamos apreciando el tema que vamos a llevar a cabo es topografía y obras civiles, ¿No? Con AutoCAD Civil 3D con el ingeniero Mario Olordi. Ya sí que les pedimos que puedan ir compartiendo ya la transmisión del día de hoy, los que están conectados vía Facebook, compartan por favor, y de igual manera también pueden estar escribiendo desde qué ciudad nos visitan el día de hoy, ¿No? Para los saludos correspondientes, ¿Ya? Para la certificación como es habitual aquí en la escuela, ¿No? Puedes certificarte en el curso el día de hoy, para ello, el proceso es el siguiente, debes de comunicarte a través del WhatsApp que está en la parte inferior del banner que estamos mostrando, al nueve cinco uno cuatro dos ocho 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 cuatro, ya ese es el único número de ENCAP para que puedas comunicarte y puedas pedir toda la información acerca de la certificación, la modalidad, los envíos de los documentos también en físico por encomienda, medios de pago, ¿No? Transferencias, entre otras preguntas, o si deseas preguntar también sobre cursos adicionales, ¿No? Sobre otros cursos relacionados, también lo puedes hacer, ¿Ya? Y justamente también tenemos la página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar más cursos certificables. Bien, entonces hoy estaremos hasta las diez de la noche aproximadamente con el desarrollo del curso, así que te invitamos a participar, a realizar también tus preguntas usando los chats, ¿No? Que tenemos aquí en Zoom y también por la sala de Facebook. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a darle pase al ingeniero Mario para que nos pueda comentar sobre el desarrollo del curso e inmediatamente estaremos dando inicio con el tema completo. Mario, muy buenas noches, nos reencontramos para seguir ampliando más temas de obras, coméntanos por favor respecto a este tema tan importante. ¿Qué tal ingeniero? Saludarlo, buenas noches, buenas noches, estimados participantes. Bien, el día de hoy vamos a hablar pues en esta hora y media de lo que es la topografía, cuáles son sus funciones y cómo aporta pues al sector de la construcción, pero nos vamos a apoyar pues en la herramienta del civil 3D, así que se ha preparado un ejercicio para desarrollar una explanación, en el cual pues vamos a generar unas plantillas, algunos manuales que se ha compartido, que ya vamos a ir mostrando pues en esta parte importante, ¿No? Que la topografía tiene un gran aporte al sector pues de la ingeniería civil, en realidad, sector construcción, y de eso vamos a hablar el día, el día de hoy. Genial Mario, muchas gracias. Entonces, ya mismo te damos pase para que puedas iniciar con el desarrollo del curso, ¿No? Para que ya puedas compartir los materiales del día de hoy. Saludamos a todos los que se siguen conectando, sigan compartiendo por favor la transmisión. Bien, vamos a dar inicio pues a este curso, es curso de topografía y obras civiles, pero con la herramienta de civil 3D, el civil 3D, la herramienta que estoy utilizando está en la versión 2021, al menos la que estoy utilizando, hay una versión ya 2022, vamos a comentar de ello en un momento, y aquí están un poco los archivos que se ha preparado, ¿No? Este pequeño manual que se ha preparado en el PPT, una base de datos y dos plantillas que ya vamos a mencionar que significan estas plantillas que están relacionadas al software. Ya vamos a hablar de todo ello el día de hoy, durante esta sesión. Bien, vamos a iniciar, vamos a iniciar comentando pues que la topografía es una rama de la ingeniería que tiene por objeto, miren, medir las extensiones de tierra, tomando los datos necesarios para poder representarlo sobre un plano, ¿No? Un plano, una lámina a escala, conjuntamente con todas las características que ella tenga, estamos hablando de la forma, de accidentes, depreciaciones, altitudes, ¿No? Es el arte de medir las distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie de terreno, medir ángulos entre rectas, terrestres, y localizar puntos por medio de distancia. A lo que voy es que antes nosotros de generar algún proyecto, alguna obra civil, necesitamos contar con la topografía, ¿Para qué? Para poder proyectar la obra civil sobre esta, y una vez que está proyectada, ver pues las actividades que son necesarias. En realidad, esa es la finalidad, una de las finalidades. Después la otra es llevar pues la información que tenemos pues de nuestros proyectos, llevarlas al campo, que también existe otra metodología para llevar esa información de los planos al terreno. Ya en otras palabras simples es eso, ¿No? Obtener, como dice, medir la extensión de la tierra tomando todos los datos que nosotros con los que contemos en ese momento. Como algunas características hemos dicho de representar en un plano una porción de la tierra relativamente pequeña de acuerdo a una determinada escala, ¿No? Es llevar el terreno que es que tenemos de manera física, llevarla pues en estos momentos, llevarla de manera digital. En este tiempo, en este año, tenemos una serie de herramientas donde ya llevamos a la superficie, lo obtenemos de manera digital, ¿No? Tratando de tener la verdadera dimensión con sus verdaderas características del terreno. Ya vamos a ver que hay cierta diferencia. Lo otro es que representamos las estructuras artificiales. Vamos a representar pues en realidad todos los elementos, ya sean veredas, edificios, postes, ¿No? Buzones, todo lo que yo encuentre, ¿No? En esta, cuando estoy midiendo el terreno y a esa, a esa acción de llevar estas estructuras le vamos a llamar la planimetría, ¿Ya? La planimetría. Otra de las características que tiene la topografía es determinar la posición de un punto sobre la superficie de la tierra y para hacer esto va a necesitar distintos sistemas o existen, digo, distintos sistemas de coordenadas, ¿No? Vamos a mencionar cada uno de ellos y vamos a ver cuál es el sistema de coordenadas que estoy obligado a utilizar al menos acá en Perú, ¿No? Ya vamos a mencionar, ¿No? Obteniendo pues que eh una posición única para cada, para cada punto, ¿Ya? Para cada punto. Y finalmente tenemos eh la acción de llevar ahora los planos, la información de los planos, llevarlos a la, a la parte física, a esa acción le vamos a llamar replantear, ¿No? Llevar todos los ejes, todas las, las características que tengan los distintos elementos, llevarlos al terreno, ¿Ya? Llevarlos al terreno. Realizar el trazo de los ejes de una futura construcción también, esa es una actividad que eh está presente en todas las eh en todos los proyectos, le llamamos trazo y replanteo, llevamos los ejes de los planos al terreno y llevamos las medidas de los elementos al terreno, ¿A través de qué? A través pues de esta topografía, ¿No? Evidentemente cada uno tiene su metodología, ¿No? Para nivelar tenemos métodos directos, métodos indirectos, ¿No? Tenemos distintas eh eh formas de nivelación para recolectar los datos ya tenemos pues distintas el método de poligonal abierta, poligonal cerrada, ¿No? Eso es una prácticamente toda un área que se va a encargar de la obtención de los datos, ¿No? La obtención de los datos. Eh una división básica de la topografía para poder eh entenderlo es la planimetría, en primer lugar, que se encarga de representar de manera gráfica una porción de la tierra, si se dan cuenta, esa es la definición de topografía, sin tener en cuenta los desniveles o diferentes alturas, prácticamente hace una recolección de datos de manera plana, ¿No? Es importante proyectar a la horizontal todas las longitudes inclinadas que haya de intervenir en la determinación del plano, ¿No? Esto prácticamente lo hacemos pues con cualquier equipo en estos momentos, equipos topográficos tenemos pues el teodolito, tenemos la estación total, tenemos el nivel de ingeniero, ¿No? En conclusión permite hallar la posición relativa de los puntos del terreno proyectado en un plano horizontal, ¿Ya? Proyectado en un plano horizontal. Y la otra parte de la topografía es la altimetría, que se encarga de representar gráficamente las diferentes altitudes de los puntos de la superficie terrestre, ¿Ya? Respecto a una superficie de referencia, ¿No? En conclusión determina las diferencias de nivel entre los puntos del terreno y sus alturas respecto a un plano horizontal, ¿No? Ahí podemos ver en el gráfico que estamos representando las alturas de ese volumen de tierra y lo representamos en una lámina, ¿No? Por intermedio pues de las famosas curvas de nivel, ¿Ya? De las curvas de nivel. En sí podríamos integrar estas dos divisiones y podríamos decir que la topografía se encarga de representar los diferentes puntos sobre la tierra, sobre la superficie terrestre, teniendo presente la posición de la planimetría, o sea, la parte horizontal y su altitud, ¿No? Y su altitud, ¿Ya? Eso sería prácticamente un resumen de lo que es la topografía y cómo y cómo va a ir aportando, pues, a la construcción, ¿No? La importancia de esta topografía dentro de la ingeniería es que radica fundamentalmente en que esta ciencia interviene en todas las etapas de la ingeniería, ¿No? O sea, es una es una metodología, una ciencia que va a participar en todas las áreas de una construcción, desde la parte del anteproyecto hasta el proyecto y finalmente hasta su funcionamiento, ¿Ya? Hasta su funcionamiento. Podemos ver, eh, dentro de las obras civiles, nosotros sabemos que pasan por varias etapas, ¿No? Eh, de las cuales dos de ellas tienen relación directa con la topografía, que es el anteproyecto y prácticamente la ejecución. En la parte del anteproyecto o el estudio, a la cual denominamos el proyecto, eh, cuando es realizado por un ingeniero o una empresa, consiste en la elaboración, pues, de los planos y del expediente de una futura construcción, de una futura obra. Lo primero que debe realizar el ingeniero es representar en un plano el terreno. O sea, nosotros, como yo les dije a un inicio, para poder generar una obra civil, nosotros vamos a utilizar la topografía para tener de manera digital el terreno. En estos momentos digo de manera digital. Antes podríamos haber utilizado, pues, en las láminas, ¿No? En planos proyectar. Pero en estos momentos, en realidad, si no es el 100%, todo se hace de manera digital, ¿Ya? De manera digital. Para proyectar una adecuada obra necesitamos tener un plano topográfico. Un estudio básico para elaborar un expediente es la topografía actualizada, ¿Ya? Es la topografía actualizada. La otra parte, la otra parte, la otra etapa de la, de las obras civiles donde radica o donde se necesita la topografía de manera directa es durante la ejecución. ¿Y por qué durante la ejecución? Ya que cuando se lleva a cabo el proceso constructivo de la obra, se necesita, pues, llevar lo que está plasmado en el expediente técnico, hablando de una obra de carreteras, por ejemplo, una curva, una curva de, de una carretera, tiene sus propios, este, parámetros, esos parámetros yo los tengo que llevar al terreno. O sea, de manera directa necesito a la topografía para hacer eso, ¿No? También dice que la topografía interviene al iniciar la ejecución de la obra, ya que lo que primero que se hace como una de las actividades iniciales es el trazo de los ejes y la nivelación de ciertos bancos de nivel, ¿No? Eso significa el apoyo de la topografía, ¿No? Como banco de nivel, tenemos pues los de, ya, durante la ejecución de la obra, no solo tendremos el trazo en el terreno, sino que también de ser necesario, tendremos el replanteo del mismo. Ya, entonces, con esto, quisiera, pues, como parte inicial de esta sesión, dejar en claro, pues, qué es la topografía, cuál es el alcance y cuál es la importancia dentro de las obras de construcción o los proyectos civiles, ¿No? O los proyectos civiles. Pero, vamos a utilizar en estos momentos una herramienta. Yo les dije que teníamos que tener como primer paso el terreno de manera digital. No es que sea, no es que sea una obligación, pero sin embargo, es una manera de poder trabajar muy rápido y poder tener distintas opciones de solución. Ya, el día de hoy vamos a hablar, pues, del AutoCAD Civil 3D, que es, pues, un software de Autodesk, es un programa de información digital, que trabaja en el entorno de AutoCAD. No sé si algunos trabajarán en AutoCAD. Esto prácticamente es un AutoCAD con más comandos, pero comandos propios de Civil 3D. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que tú generes con estos comandos de Civil 3D? No se pueden abrir o no los puedes visualizar en AutoCAD. Pero, sin embargo, los planos de AutoCAD, sí los puedes abrir en Civil 3D. ¿Ya? En Civil 3D. Bien, entonces, miren, lo que yo necesito es tener las superficies. ¿Para qué? Para sobre estas superficies poder proyectar mis obras civiles. Mis obras civiles, en mi movimiento de tierras, mi obras civiles, a ver, creo que he puesto algunas imágenes. Obras civiles como carreteras, ¿no? Obras civiles como obras de saneamiento. Obras civiles, pues, en la parte hidráulica también. Lo vamos a mostrar. En movimiento de tierras. Hoy día vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar de esto por el tiempo, por la premura, pero va a ser bastante importante, ¿no? Entonces, antes de realizar una obra civil, necesitas la topografía y tenerla de manera digital. ¿Ya? Y tenerla de manera digital. Para poder hacer eso, yo necesito obtener la información. Yo necesito la información de los distintos puntos, ¿no? Los distintos puntos de levantamiento, de levantamiento topográfico. Es obtener la posición de estos puntos, ¿no? En algún sistema de coordenadas. Y eso, ¿cómo lo obtengo? A través de los distintos equipos topográficos. El día de hoy, vamos a hablar, está relacionado a hablar de la herramienta de civil 3D, así que vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a utilizarla, pero como mencionaba, hay distintos equipos topográficos. ¿Ya? Entonces, para poder obtener de manera digital el terreno, mi primera incógnita es cómo obtengo, cómo obtengo la posición, la posición de un punto. Y es evidente que tengo que hacerlo a través de un sistema de coordenadas. Nosotros vamos a tener sistemas de coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas, ¿no? Y esféricas. Todos ellas son un sistema euclidiano, ¿no? El que utilizamos, pues, para resolver muchas veces, o lo utilizamos para resolver los problemas de pregrado, ¿no? Estoy hablando de matemáticas, física, ¿no? ¿Qué hacíamos ahí para resolver algún problema que está relacionado a la posición? Siempre teníamos una referencia de un centro. La referencia, pues, que cualquiera podía decir cuál es la referencia, ¿no? En un plano cartesiano, ¿no? O en un eje en tres dimensiones, ¿no? Prácticamente era un punto con una referencia arbitraria, ¿ya? Esto no nos sirve, esto no nos sirve para determinar, para determinar la posición de un punto, ¿ya? Eso no nos sirve para determinar la posición de un punto topográfico para obtener, pues, para obtener la topografía. De ahí utilizamos, pues, bueno, acá está el sistema de coordenadas cartesianas, el sistema de coordenadas polares, ¿ya? Sistema de coordenadas esféricas, ¿ya? De ahí utilizamos el sistema de coordenadas geográficas, que consiste, pues, en que el centro de la tierra era la referencia, el punto central, y sobre él se iba a proyectar una línea hacia el punto a medir, ¿no? Donde yo tenía, pues, un dato en longitud y un dato, pues, en latitud, ¿no? En latitud y longitud, y con eso yo podía determinar la posición de la tierra, ¿no? La posición del punto, ¿no? Y sin embargo, hasta ahora se utilizan los sistemas de coordenadas geográficos, ¿no? Para navegar, ¿no? Para los vuelos se utiliza, pero ¿por qué no podríamos utilizarlo para la topografía? ¿O por qué se tuvo que ver otro sistema adicional? El detalle es que este sistema de coordenadas geográficas funciona, pues, si la tierra, pues, es esférica, ¿no? Y nosotros sabemos que nuestra, la tierra no es esférica, ¿no? Sino es una geoda, ¿no? Es una geoda, por lo tanto, no se tuvo que tener otro sistema. El otro sistema es un sistema de coordenadas cartográficas, que consiste en tener, pues, toda la superficie de la tierra de manera plana. El detalle de esto es cómo yo obtengo, cómo yo obtengo la superficie de la tierra de manera plana, ¿ya? Cómo obtengo eso. Y para hacer eso, yo voy a utilizar algunas metodologías, ¿no? Como hacer un plano de proyección y cortar, pues, a la tierra con la, con la, con la única particularidad de proyectar el área terrestre sobre este plano, ¿no? No obteniendo muchas, no obteniendo muy buena información. De ahí, la otra opción era proyectar el área terrestre como si yo partiera una naranja sobre un área cónica, ¿no? Y finalmente yo abría la naranja, por decir así la analogía, y obtenía toda la superficie de la tierra, que tampoco no fue muy buena opción. Finalmente, se proyectó, se proyectó, vamos a ponerlo por acá, una opción como si metieras a la tierra dentro de un cilindro, y sobre, y una vez que estaba dentro la tierra del cilindro, emitía su proyección, emitía su proyección a las paredes del cilindro. Una vez estando proyectado, partías el cilindro por la mitad y ya obtenías por acá prácticamente toda la superficie proyectada de la tierra en el cilindro. Lo que se encontró con esta solución es que solamente la información real o exacta era solamente la, el área central, ¿ya? El área central, que eran aproximadamente seis grados, ¿ya? Seis grados. El resto no era muy buena la información, porque si te das cuenta, el cilindro tiene que estirarse, ¿no? Para romperse, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Como tenían seis grados, que era información bastante exacta, empezaron a girar a la tierra y finalmente obtener cada seis grados la información. Eso provocó, eso provocó, pues, que tuvieran en estos momentos 60 zonas, ya que seis grados por 60 tenían toda la vuelta de la tierra, ¿no? Entonces, en este sistema de coordenadas cartográficos se pudo determinar 60 zonas donde se pudo representar a la tierra, a la superficie de la tierra, proyectada alrededor, ¿ya? Proyectada alrededor, ¿ya? Entonces, eso, por eso tenemos este sistema de coordenadas, que es este Universal Transversal de Mercator, o más conocido de repente por muchos de nosotros como las coordenadas UTM, tenemos, pues, que tienen 60 zonas, ¿ya? 60 zonas. De estas 60 zonas, Perú, o a Perú le corresponden las zonas 17, 18 y 19, ¿no? Porque ahí está distribuido el área, el área de Perú, ¿no? En la zona 17, 18 y 19. También vamos a hacer una línea en el Ecuador, y vamos a decir que del Ecuador hacia arriba tenemos la zona 17 o 18, 19 norte, y del Ecuador hacia abajo tenemos la zona 17, 18, 19 sur. Entonces, a Perú, ¿qué zonas le corresponde? Para las coordenadas UTM, le corresponde la zona 17S, 18S y 19S. Esto con la intención, pues, de tener la posición de, de algún elemento, ¿no? La posición, ¿no? Real de algún elemento, ¿ya? Entonces, miren ahí, tenemos el sistema de coordenadas acá en Perú. Sabemos que por obligación, tú debes usar el sistema de coordenadas UTM, ¿no? BWGS 84. BWGS 84. Es lo que debemos utilizar nosotros, este sistema de referencias, ¿no? Este sistema de coordenadas, estamos obligados. Pero en Perú se utilizaba, o todavía se utiliza, el sistema de coordenadas, de la PSAT 56, ¿no? Todos nuestros planos de catastro a nivel nacional han sido elaborados con este sistema, ¿ya? Con este sistema. Lo que podemos ver de manera gráfica, de color azul, el sistema BWGS 84, es ligeramente un poco más extenso que el sistema PSAT 56, ¿ya? Recuerden que son sistemas de proyección, ¿ya? Sistemas de proyección. Entonces, el DATUM o el sistema BWGS 84 es de origen geocéntrico y su uso es de carácter universal y obligatorio para todas las entidades públicas y privadas, lo que permite, pues, representar cualquier localización bajo el mismo sistema de coordenadas, ¿no? Lo que busca es que solo exista un solo sistema, evitando las diferencias de posición dado por referencias locales. El uso del DATUM BWGS 84 permite uniformar la elaboración y actualización cartográfica en el país, ¿ya? Contar con una cartografía catastral conforme a las normas vigentes del Sistema Nacional de Catastro con la finalidad de lograr la declaración de zona catastrada, ¿ya? Entonces, miren, es de uso obligatorio el sistema de coordenadas UTM BWGS 84 en estos momentos, pero en Perú también tenemos el sistema de coordenadas UTM PSAT 56, ¿ya? Lo comento para tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Un sistema de referenciación, ¿ya? Un sistema de referenciación. Bien, vamos a realizar el análisis, pues mejor dicho, vamos a elaborar una pequeña plataforma, pero para eso el paso previo es obtener, pues, la primero la superficie de manera digital y posteriormente crear la plataforma, ¿ya? Ahí en el PPT he tratado de poner todas las secuencias de las cuales vamos a hablar en estos momentos, hasta finalmente la obtención, pues, de, de el volumen, ¿no? El volumen del material, ¿ya? El volumen del material. Entonces, vamos a ir, vamos a ir trabajando. Pero para ello, para ello nos vamos a saltar un paso. Acá está. Miren, yo les he comentado que tenemos la topografía y la topografía nos va a ayudar a las obras civiles, pero ¿cómo voy a obtener la información topográfica? Ya que la necesito para la etapa del proyecto, antes del proyecto, para el anteproyecto. Eso lo voy a hacer a través, pues, de métodos de nivelación, métodos de radiación, ¿no? Y una vez que yo obtenga esa información, yo puedo tenerlo mediante una tabla, ¿no? Yo voy a obtener la información mediante una tabla. Miren acá, a ver. Y esto puede ser el reporte de una estación total, ¿no? Donde la primera columna son los puntos, la segunda columna es la coordenada este, la tercera columna es la coordenada norte, la cuarta es la altura, y la quinta prácticamente es una descripción del punto. O sea, cuando yo tengo de esta manera, tengo mi equipo, mi equipo por acá, ¿ya? Por acá yo pongo el prisma, ¿ya? Por ahí yo pongo el prisma, lo que va a pasar es que este equipo va a disparar hasta este punto, con la intención de obtener ¿qué cosa? Con la intención de obtener este punto de acá. ¿Y qué información voy a obtener de este punto? Voy a obtener primero su altura, voy a obtener una coordenada en este y una coordenada norte. Y de repente le voy a dar una descripción. Y si yo quiero, encima lo puedo decir que este es el punto uno, ¿no? Una codificación. A esa acción yo le llamo pues radiar, ¿no? Obtener la posición de ese punto. ¿Y por qué necesito obtener la posición de ese punto? Porque con estos puntos de acá yo voy a poder dibujar o voy a poder obtener de manera digital, de manera digital al terreno, ¿ya? Al terreno. ¿Ya? Eso es lo que, eso es lo que yo, lo que se hace. ¿Qué equipos hay? Tienes pues el Teodolito, tienes la estación total, tienes el GPS, tienes pues este, por drone, también puedes hacer la recolección de los datos. Entonces ahorita tenemos un sinnúmero pues de equipos topográficos, ¿no? Que van a recolectar y van a entregar la información muy parecido a esto. Muy parecido a esto. ¿Ya? Entonces, miren, si esto es un punto, quiere decir que acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y qué representa cada uno de estos puntos? Acá está su descripción. ¿Ya? Acá está su descripción. Bien, listo. Entonces eso quería mostrarles, quería mostrarles para poder trabajar, ¿ya? Para poder trabajar. Vamos a abrir Civil 3D, vamos a abrir Civil 3D, yo lo tengo en la versión 2021. ¿No? A ver, está cargando. Esperar. Y ya estoy. Ya estoy acá en el software Civil 3D. ¿Ya? En el software Civil 3D. A ver, un ratito que cargue, así que demoró. Ya está. Bien. Miren, si los que ya trabajan con AutoCAD, si se dan cuenta, se parece mucho a AutoCAD. ¿Ya? Se parece mucho a AutoCAD. Por acá, por acá tengo una ventana, una barra de acceso rápido, donde están los comandos básicos, abrir, guardar, ¿no? Imprimir. Acá tengo la cinta de trabajo, que está llena, pues, de pestañas, y cada pestaña tiene distintos grupos de comando, ¿no? Están asociados dependiendo de una función. ¿Ya? Y por la parte izquierda tengo una barra, bueno, una ventana propia de Civil 3D, que es la Tool Space. ¿Ya? Cabe mencionar que lo que vamos a hablar en estos momentos es como si puede, funciona, o sea, son los mismos comandos desde la versión 2014. O sea, los que tengan Civil 3D 2014 tranquilamente van a poder realizar lo que estoy haciendo hasta la versión 2022. ¿Por qué? Porque los comandos, la mayoría de ellos siguen siendo los mismos. Sí, se han incorporado otros comandos, ha mejorado mucho, ¿sí? Pero los comandos que vamos a hablar, las puedes usar en la versión 2014 y 2018. Cabe mencionar que el software Civil 3D, los comandos de Civil 3D, yo les llamo objetos de Civil, o sea, todo lo que se ha creado por un comando de Civil 3D, le vamos a llamar objeto de Civil 3D. ¿Ya? Objeto de Civil 3D. Y los objetos en Civil 3D tienen dos cosas. Tienen estilo, ¿ya? Y tienen etiqueta. ¿Ya? Y tienen etiqueta. ¿Qué es el estilo? El estilo es el color, la forma, el grosor de la línea, ¿no? ¿Y qué es la etiqueta? La etiqueta normalmente es una información, ¿ya? Es una información. ¿Ya? Eso es lo que vamos, vamos a ver. Yo voy a tratar de acabar en este, en este tiempo, de repente voy a correr un poco, no lo sé, pero este, se les va a mostrar todo. Yo sé que algunas cosas nos vamos a ir saltando, ¿por qué? Por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Bien, entonces ahí tenemos el software. El paso número uno es georreferenciar, georreferenciar el área de trabajo. O sea, hay que decirle a Civil 3D, ¿dónde voy a trabajar? Para trabajar, yo me voy a ir acá a la tool space. La tool space tiene pestañas, tiene cuatro en realidad, prospector, setting, topografía y herramientas de información. Nos vamos a ir acá a setting, configuraciones, ¿ya? Configuraciones y vamos a ubicar acá el nombre del archivo, ¿ya? El nombre del archivo. Le vas a hacer clic, hazle clic, ¿ya? Y haces clic derecho y vas a editar la configuración del dibujo, ¿ya? Vamos a hacer clic en editar la configuración del dibujo. Hazle clic, ya está. Acá en esta ventana vamos a configurar la edición del dibujo y lo voy a hacer en cuatro datos. Las unidades, la escala, la zona, recuerda, vamos a trabajar en coordenadas UTM, entonces acá voy a poner el sistema de coordenadas y acá voy a poner la zona. Ahora sí ya me entiendes de qué estaba hablando, ¿no? Acá WGS 84 y la zona, vamos a ponerle que esto es la zona 17S, ¿ya? La zona 17S. Listo, ya está. Escala metros, escala una en mil, sistema de coordenadas hasta el final, WGS 84 y acá colocas 17S y ya está, mira, y ya está. Ya, y ya está. Vas a hacer clic acá en aceptar, ¿ya? Vas a hacer clic en aceptar y hasta ahí ya tenemos, ya tenemos nosotros nuestro primer paso. ¿Dónde estamos? Estamos por acá. A ver, ¿qué vamos a hacer? Listo, ahí está. Georeferenciación, ya está. Segundo paso, vamos a importar los puntos. ¿Y qué puntos vamos a importar? Esta base de datos. Esta base de datos que está acá lo vamos a importar, ¿ya? Y normalmente el Civil 3D permite la importación de dos tipos de archivo. Archivos que son TXT, ¿no? Y archivos que son CSV, ¿no? De nosotros es archivos CSV, ¿ya? No quiero decir que es la única forma de importar la información, pero sin embargo, las bases de datos deben estar o en este tipo de archivos o en este tipo de archivo. Ya está. Listo. Entonces voy a, ¿cómo se hace la importación? Acá está. Importación de puntos y yo lo voy a hacer. Listo. Acá estoy en Civil 3D y normalmente en Civil 3D la mayor parte del trabajo se encuentra en esta ventana que se llama la Tool Space. Hace un momento georeferenciamos acá. Ahora me regreso al Prospector, a la pestaña Prospector. Háganle clic. Ya está. Y acá en Prospector tiene los objetos de Civil 3D. Mira, tienes punto, grupo de punto, superficie, alineamiento, picture line, sitios, redes de tuberías, redes de tuberías de prisión, corredores. Entonces, a esto es a lo que yo me refería como objetos de Civil 3D. Todos ellos tienen estilo y tienen etiqueta. ¿Ya? Y tienen etiqueta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya lo vamos teniendo claro. Bien, para importar esa base de datos y traerla acá al software, yo me voy a dirigir acá donde dice Point. ¿Ya? Donde dice Point. Háganle clic. ¿Ya? Háganle clic. Miren, Point, crear. Clí derecho, crear. En Point, clí derecho, crear. Créate. Acá tenemos esta ventanita. ¿Ya? Esta ventanita. Con esta ventana yo puedo crear los puntos. Pero así como puedo crear los puntos topográficos, yo los puedo importar. Y para importar, solo necesito este comando. Ese comando. ¿Ya? Para importar. ¿Ya? Necesito ese comando. Listo. Voy a hacerle clic. Y acá apareció el comando. Acá apareció el comando. Yo, en esta ventana, si lees acá, dice importación de puntos. ¿Ya? Vamos a importar los puntos. Pero te explico. Toda esta primera zona es para que tú ubiques el archivo en tu PC. Con esto ubicas el archivo en tu PC. Esta segunda ventana es para que le pongas el formato de punto. Y tú dirás, ¿Cuál es el formato de punto? Es como está designado los puntos en la base de datos, o sea, en el Excel. Excel. ¿Sí? ¿Recuerdas? A ver. Por acá, ve. Voy a abrir el Excel. ¿Y cómo están? Ve. ¿Cuál es el formato de puntos? Esto le vamos a llamar punto. A esto le vamos a llamar coordenada este, coordenada norte, Z, y D. Esta secuencia de cómo se va repitiendo en los puntos, le vamos a decir el formato de importación. Pero ¿Cómo sé que es la coordenada este? La coordenada este acá en Perú tiene por lo menos seis cifras. Y la coordenada norte tiene siete cifras. Ya es una forma de determinarlo. Si en caso no, no te lo han dicho. Pero para importarlo tiene que estar cerrado el archivo. Así que lo vamos a cerrar. Y vamos a importar. Listo, miren, voy a hacer clic en la cruz. Voy a ubicarlo y acá está. Si no aparece es porque acá está de esta manera. Entonces ponle a mostrar todos los archivos. Ya es un error que suele pasar. Ponle puntos jumpa, le damos open. Ya está, miren, apareció. Apareció por acá. Apareció por acá. Ahora sí, en esta lista, ubica el que diga puntos este norte, Z, y D. Ya, para importar, pues. Puntos este norte, Z, D, B. Ya está. Y la información, y la información está apareciendo por acá. Pero ya no tienes que hacer nada. Eso es más que suficiente. Ahora haz clic en OK. Ya, ahora haz clic en OK. Listo. Y ciérralo. Y no hay nada. No es que no haya nada, sino que esta zona es una zona infinita. Ya. Y de repente los dos, los estás viendo de muy lejos. Por lo tanto, no logras visualizar. Puedes hacer clic acá en top o puedes presionar Z, Z más center, ¿no? Para hacer un zoom extendido. Z, E. Z, E más center. Cualquiera de los dos. Ya, cualquiera de los dos. Yo voy a presionar a este cubo que está por acá. Se le llama la View Cups. Ya, voy a presionar la View Cups haciendo clic en top. Ya, a ver. Voy a hacer clic. Y miren, acá están. Estos son los puntos topográficos. Ya, estos son puntos Kogo porque tienen información a diferencia de un punto en AutoCAD. Ya, estos contienen información. Ya, estos contienen información. Ya, a esto le llamamos puntos Kogo. Y por acá sí hay dos puntos, miren. Esto en realidad yo lo puedo seleccionar y eliminar. Miren, eliminé esa parte. Solo me quedo con esta. Ya, solo me quedo con esta. Ya, voy a crear, voy a crear en estos momentos. En estos momentos la superficie. Miren, en estos puntos yo puedo hacer planimetría. Si sé que este punto es un edificio, puedo unirlos, ¿no? Y de esta manera ir obteniendo pues la forma, ¿no? La forma de mi de mi levantamiento, de las estructuras que están en mi levantamiento topográfico, ¿no? Hacer esto, de repente esto es un poste, ¿no? Entonces, a esa acción le llamamos realizar la planimetría. Ya, pero en estos momentos yo, mi interés en estos momentos es que esto me genere la superficie de manera digital. Entonces, voy a crear la superficie. Por ahora voy a usar esta base de datos o esta nube de puntos para crear, para crear la superficie. Miren, me sigo yendo a la tool space. Estoy en la pestaña prospector, no ha cambiado. Y ahora sí me voy acá donde dice surface. Ya, surface o superficie. Si te das cuenta, si te das cuenta, no hay nada en surface. Yo le hago clic y acá no hay nada. No aparece nada. ¿Ya? Vamos a crear la superficie. ¿Ya? Vamos a crear la superficie. Vamos por acá. Acabe. Crear la superficie. ¿Ya? Vamos a crear la superficie. Para ello voy a hacer clic en surface. Clic derecho y coloco acá. Acabe. Crear surface. ¿Ya? Vamos a crear la superficie. Listo. Ya creé la superficie. Para crear una superficie. Son dos pasos. ¿Ya? Dos pasos para crear la superficie. El primer paso consiste en generar el entorno. Mejor dicho, generar la superficie, pero está vacía. No tiene datos. Y el segundo paso es asignarle, asignarle los datos. ¿Ya? Asignarle los datos. Bien. Voy a crear ahorita el entorno. Voy a crear la superficie. Y voy a dejar todos los datos y solamente le voy a colocar acá un nombre. ¿Por qué? Porque yo sé que la superficie, el tipo de superficie es in-surface, la capa S-Codpot y esta consideración de estilos, yo lo voy a configurar después. ¿Ya? Entonces el único que coloco es el nombre. Entonces voy a colocar acá el nombre y le voy a llamar superficie terreno. ¿Ya? Superficie terreno. Ya está. Ahora hago clic en OK. Ya hago clic en OK. Y listo. No pasó nada. Pero sin embargo, si me voy acá donde estaba el ícono de superficie, ya apareció acá un signo de más. Voy a hacerle clic. Y mírenme. Acá está la superficie terreno. ¿Ya? Ya lo creé, pero está vacía. ¿Ya? Está vacía. Tengo que asignarle los datos. Entonces para asignarle los datos voy a expandir sus opciones. Ya lo expandí las opciones de superficie terreno. Y me voy a asignarle datos de un grupo de puntos. ¿Qué grupo de puntos? Todos estos puntos que están acá. Estos puntos me van a servir para crear la superficie. ¿Ya? Estos puntos me van a servir para crear la superficie. A ver. Voy a hacerle clic derecho. Voy a darle añadir. ¿Ya? Porque quiero añadir esos puntos. Ya está. ¿Qué puntos le voy a añadir? Todos los puntos. Todos estos puntos. Voy a hacer clic en OK. ¿Ya? Voy a hacer clic en OK. Listo. Le hago clic en OK. Y miren. Ya está. Ya generé la superficie. Ustedes miran, ingeniero, pero no no se ve ahí. No sé qué es. A ver. Háganle clic. Clic derecho y pongan objeto viewer. Y miren. Ahora sí ya se ve de manera diferente. ¿No? Ya puedo visualizar la superficie por acá prácticamente como un cerro. ¿No? Todavía no sé de qué medidas, pero ya me está dando la forma de esa superficie. ¿Ya? Me está dando la forma. Y eso yo lo puedo mirar de varias maneras. Sombra. De esta manera con la triangulación. O de esta otra que me muestra un poco mejor de color gris. ¿No? ¿Ya? Entonces con la superficie, con la superficie de manera digital, yo ya puedo decir que, por ejemplo, una obra civil carretera va a venir por acá. Es decir, la carretera va por acá. O de repente no, ¿no? La carretera va por acá. Entonces ya puedo, yo ya puedo tener opciones. Yo ya puedo evaluar mi obra civil en mi terreno. ¿Ya? Esta es la superficie. Esta es la superficie de manera, de manera digital. ¿Ya? De manera digital. ¿Ya? Esto lo obtengo con la topografía. ¿Ya? Esto lo obtengo con la topografía. Después de un levantamiento topógrafo. ¿Ya? Topógrafo. Ustedes miran, pero ingeniero, este, hace rato vía la superficie, pero ahora solamente veo unas líneas. Nosotros representamos los de niveles de un terreno a través de las curvas de nivel. Estos son las curvas de nivel. ¿Y qué es una curva de nivel? Es una línea que une puntos de una misma altura. Las curvas de nivel van a tener características, características como que no se cruzan, ¿no? Una serie de condiciones. ¿Ya? Y estas curvas de nivel van a estar espaciadas, pero espaciadas de manera, de manera en altura, ¿no? En altura van a estar espaciadas. Eso es esta distancia. Esta distancia que yo veo en horizontal prácticamente es una distancia que se mide en altura. A esto le llamamos el intervalo, ya que las curvas de nivel se van a espaciar en altura a una medida. Puede ser a un metro, puede ser a dos metros, puede ser a diez metros, ¿no? Entonces, vamos nosotros a configurar, a configurar primero mi superficie. Pero si se dan cuenta, tengo acá los puntos. Tengo los puntos todavía. Esto, esto es un estilo de punto. Y acá tengo una etiqueta, simplemente acá la etiqueta no muestra información. ¿Ya? No muestra información. Yo voy a ocultar estos puntos buscando un estilo que no tenga nada. ¿Cómo hago eso? Miren, me voy acá a la tool space. Voy a minimizar y ubico acá grupo de puntos. ¿Ya? Hace rato entré acá en point. Ahora voy a entrar acá donde dice grupo de puntos. Acá están todos los puntos de mi proyecto. All point. Voy a hacer clic derecho. Clic derecho. Voy a ponerle propiedades. Y acá en propiedades, miren, están los estilos del punto y están las etiquetas del punto. Y está con una etiqueta de nada. Al estilo también hay que ponerle none, pues, para que no me muestre información. Voy a expandir. Voy a colocar acá none. Miren, por ejemplo, acá hay opciones. Yo le voy a poner que me muestre, pues, esta opción que dice por acá trim. A ver, voy a hacer aquí. Y miren, ya me cambió el estilo del punto. ¿No? El estilo del punto. Voy a cambiar acá propiedades. Voy a cambiar. Voy a poner ahora una etiqueta. Una etiqueta y un estilo. Ya está. Y miren, ahora sí, ya me está mostrando el estilo del punto y me está mostrando la etiqueta. Ya, la etiqueta. Entonces, a eso me refería que los objetos en Civil 3D tienen estilos y tienen etiqueta. Ya, yo lo voy a, voy a colocar un estilo que diga ninguno y una etiqueta que diga ninguno. Le doy a aceptar y se eliminaron. No, no se han eliminado, simplemente están ocultos. Ya, están ocultos. Ya, porque si se eliminan los puntos, esta superficie también se elimina. Bien, yo voy a guardar el archivo porque si no se puede borrar y nos va a generar un inconveniente. Para eso me voy a la pestaña al menú de aplicación. Ubico la opción de guardar como y lo voy a guardar en una carpeta para de ahí pasarle, pues, a los amigos de NCAT para que ellos lo compartan con ustedes, ¿no? Como parte para que ustedes puedan practicar. Vamos a ponerle acá. Ejemplo de charla. Ejemplo de charla. Listo, ya está. Ya tenemos la superficie. Cabe mencionar que si tú, hemos visto, miren, los estilos del punto. Miren acá los estilos del punto y hay varios estilos. Cada uno tiene sus propias configuraciones como sus propias etiquetas. En realidad, configurar los estilos es un trabajo que demanda tiempo. Tiempo. Y muchas veces es lo que nosotros necesitamos generar para nuestras presentaciones. Yo, más bien, les he traído dos plantillas que contienen algunos estilos. Entonces, si estos estilos se acomodan a las necesidades, pero sin embargo, los vamos a utilizar. Ya, los vamos a utilizar. Yo voy a poner por acá, por ejemplo. Voy a importar esos estilos a este archivo. Para ello tienes que guardar primero el archivo. Ya, vamos a guardar el archivo. Lo puedo guardar. Nos vamos a dirigir donde dice acá, este, la opción de gestionar. Ya, la opción de gestionar. Ya está. Y le voy a dar clic acá donde dice importar. Ya, donde dice importar. Voy a hacerle clic. Y miren, voy a elegir plantilla 1. Y le doy OK. Y ahí el software está buscando los estilos de esa plantilla. ¿Para qué? Y te está diciendo todos estos estilos he encontrado. Los quieres cargar. Hagamos clic en OK. Ya. Acepto. Y está cargando los estilos. Están cargando los estilos a nuestro, a nuestro proyecto. Ya, están cargando los estilos a nuestro proyecto. 29 estilos se han cargado. Listo. Y miren, y cambió un poco la presentación de mi superficie. Vamos a configurar ahora el estilo de la superficie. Hace rato vimos el estilo del punto. Acá, a ver. Dirígete acá donde dice surface. Clic derecho y editar el estilo de la superficie. La segunda opción. Ya, la segunda opción. Ya está. Y acá hay varias pestañas para configurar el estilo. Yo nomás voy a entrar acá la que dice curva. Y acá donde dice display. Que son las capas. Voy a cambiarle un poco a las capas. El color. El color de las capas. Ya está. Y ahora me voy acá donde dice contour. Contour. Y voy a entrar acá donde dice intervalo. Recuerda que te dije que era el intervalo de la curva. Vamos a hacer clic de ahí en intervalo. Mira, está con un intervalo. El menor intervalo de 10. Vamos a colocarle de 1. Vamos a colocarle 1. Automáticamente lo demás se ajusta. Ya. Y ahora sí hacemos clic en aceptar. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y miren, ya nos está mostrando las curvas de nivel de este proyecto. Las curvas de nivel de este proyecto. Bien, voy a poner acá en guardar. Listo. Voy a etiquetar. Voy a etiquetar estas curvas. Quiero que me muestre qué altura tienen. Pues ya que la curva de nivel es la que une puntos de una misma altura. Quiero ver en qué cota o qué altura tienen. Para ello, hago clic en la superficie. Y miren, aparece acá automáticamente añadir etiquetas. Ya. Añadir etiquetas. Le hago clic. Selecciono la primera opción. Añadir etiquetas a la superficie. Y voy a elegir acá contour múltiple. Y a estos dos le voy a poner nada. Nada, nada. En otras palabras, solamente quiero que me etiquete la etiqueta mayor. ¿Cuál es la etiqueta mayor? La etiqueta mayor es la quinta curva. Ya. Ahorita lo muestro. Mírenme. Voy a hacer clic en añadir. Voy a pasar esto de esta manera. Ya está. Y mírenme. Ha etiquetado la curva mayor. Esta curva es de color rojo. Acá viene una, dos, tres, cuatro. La quinta es de nuevo de color rojo. Por acá está menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. La quinta curva es de color. Ya. Entonces, en un plano tenemos curvas mayores y curvas menores. Listo. Ya está. De esta manera. De esta manera yo ya tengo mi superficie para presentación. Ya. Para presentación. Yo voy a hacer en estos momentos, eh, quiero hacer una pequeña plataforma. Una pequeña plataforma por este lado. Ya. Vamos a decir que por acá quiero hacer de repente una loza, una cancha de fútbol. Ya. Una cancha de fútbol. Entonces quiero hacerla en este lado. Esa canchita voy a hacer un retángulo. Voy a hacer un retángulo de 30 por 30. Ya está. Y lo voy a ubicar en esta superficie. Más o menos por acá. Sí, creo que por acá. Creo que por acá no hay problema. Ya está. Listo. Ahí está. Pero lo voy a hacer, eh, acá estoy en la cota dos mil ochocientos cincuenta. Yo voy a decir que estoy diez metros más abajo. O sea, esto quiero que esté en la cota dos mil ochocientos cuarenta. Ya. Dos mil ochocientos cuarenta. Ya. Entonces, lo primero que debo hacer es darle una altura a esta polilínea. ¿Cómo así ve? Lo selecciono, hago clic derecho y ubico acá, eh, propiedades. A ver dónde está propiedad. Si no hay propiedades, simplemente seleccionas y presionas la tecla MO y ya está. Y acá cambia la altura, ve. Dos mil ochocientos cuarenta y tres. Y yo que te he dicho que le voy a poner, le voy a poner dos mil ochocientos treinta y cinco, le voy a poner. ¿Ya? Dos mil ochocientos treinta y cinco. Ya está. Listo. Esa es la altura que tiene. Vamos a crear la plataforma. Vamos a crear la plataforma como parte de nuestro proyecto. Y para ello vamos a decir que esta línea es una línea característica. ¿Ya? Y para ello vamos a generarlo acá. Líneas características. ¿Ya? Feature line. Vamos a hacerle clic. Miren. Y voy a generar ahora sí esta línea característica a partir de objetos. O sea, estos son los pasos. Estos son los pasos para crear la plataforma. ¿Ya? Para crear la plataforma. A ver, está por acá la superficie. Estamos acá. Crear la plataforma. ¿Ya? Crear la plataforma. Vamos a crear la plataforma. Claro que acá está con otras medidas, pero queremos tener este resultado. Esta, esta forma de banquetas. ¿Ya? Esta forma de banquete. ¿Ya? A ver, y acá está. Crear. Acá es crear la línea característica. ¿Ya? Crear la línea característica. Ya está. Listo. A ver. Vamos a generarlo a partir de objetos. Miren. Crear línea característica a partir de objetos. Lo selecciono. Le doy Enter. Voy a darle un nombre. Borde de plataforma. ¿Ya? Y le doy OK. Ya está. Cambió de color. ¿Qué ha pasado acá? He convertido esta línea característica en un objeto de civil 3D. Eso es lo que ha pasado. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado. Ahora vamos a generar la plataforma. ¿Ya? Vamos a generar la plataforma. ¿Por qué? Miren, si yo selecciono ahorita la feature like. ¿Ya? Y la plataforma. Objeto viewer. ¿Ya? Y no se ve la plataforma, ¿no? Porque la plataforma está debajo, pues. Está casi diez metros por debajo. Entonces vamos a generar, vamos a generar en estos momentos una especie de banquetas. A ver, yo quiero que salga más o menos así. Yo quiero que por acá haya cierto talud una banqueta de esta manera, cierto talud, una banqueta de esta manera, y finalmente llegue hasta la parte superior. ¿No? Viéndolo de manera algo, algo así como esto. ¿Ya? Algo así como, como esto. Quiero que se vaya a generar. ¿Ya? Este tipo de banquetas. Esto lo vamos a hacer con la opción de grading. ¿Ya? Con la opción de grading. Acá ven. Explanación. Vamos a crearlo con una explanación. Ya está. Vamos a crearlo rápidamente. Miren, grading. Crear grading. La primera opción. ¿Ya? La primera opción. Listo. Ya que tengo esta ventana, ya que tengo esta ventana, vas a crearlo acá, mira. Vas a crear primero un grupo de explanación. ¿Ya? Le haces clic y acá aparece crear el grupo. Tú ponle pues ahí grupo de explanación. Aparece una opción de crear automáticamente el grading, o sea, todo ese movimiento. movimiento. Y haz clic acá en volumen, crear la superficie de volumen. Estos dos los he activado. Crear automáticamente la superficie y crear la superficie de volumen. Ya está. Y ahora sí hago clic en OK. ¿Ya? Hago clic en OK. Y le doy OK a esta ventana que me salió. Listo. Hasta ahí está. Y ahora sí vamos a generar los taludes a través de estos criterios. ¿Ya? Estos son criterios de talud. ¿Ya? Y hay cuatro en realidad. ¿No? Tenemos criterios de distancia, criterios de elevación, criterios relativos y de superficie. Si tú quieres saber a qué se refieren esos criterios. Yo te estoy dejando acá pues una parte donde menciona a qué se refiere con la huella, el objetivo, que es un criterio de elevación relativa, que es de distancia, cómo voy a generar una explanación, ¿No? O sea, te lo estoy colocando aparte del PPT para que tengas un poco más de información. ¿Ya? Un poco más de información y se te haga mucho más sencillo. Yo no lo puedo tocar porque nos tomaría pues mucho más, mucho más tiempo. ¿Ya? Mucho más tiempo. Bien. Entonces voy a crear con el criterio primero de elevación relativa. Ya está. Ya coloqué acá mi primer criterio. Ahora voy a colocarlo acá. Voy a colocar acá. Crear grading. Ah, ya. Pero antes de crearlo voy a colocar acá la información. Pues voy a editarlo. Voy a editar este criterio. Y voy a decirle que este criterio, mira, sea una elevación de un metro. Voy a ponerle una elevación de tres metros. ¿Ya? Y que esté en una, en un talud de uno en uno. O sea, miren, esto es la plataforma. Yo quiero que haga esto. Talud de uno en uno hasta una altura de tres metros. ¿Ya? O sea, que genere toda esta inclinación. ¿Ya? inclinación. Eso es lo que estoy diciendo acá. Tres metros, el slope, uno en uno. Ya está. Le doy a aceptar. Ahora sí, vamos a crear el grading. Voy a aplicar. Y doy enter a todo. Porque ya está configurado. Y miren, le doy escape y ya se generó el grading. ¿Ya? Ya se generó el grading. Sencillo. Sencillo. ¿Qué está pasando? A ver. Y derecho. Y derecho. Ah, no le di clic derecho, di otra opción. Clic derecho, objeto viewer. Mírenme. Se ha generado esta opción. Listo. Vamos a cambiar de criterio ahora a criterio de distancia. Lo voy a editar. Voy a poner que la distancia sean tres metros. Se note, cuatro metros. ¿Ya? Y que la pendiente, la pendiente sea menos, menos dos, menos dos grados. Que sea negativo. Ya está. Le doy a aceptar. Y lo aplico igualito que hace rato. Ve. Crear grading. Hago clic en la parte externa del último grading y doy enter a todo. Doy enter a todo porque ya está configurado. Y escape. Y a ver qué ha pasado. A ver. Ya está. A ver. Clic derecho. Objeto viewer. Y está mostrando de esta manera. Ya generó una plataforma. Ya generó una plataforma. Voy a repetir de nuevo criterios de elevación. Y lo voy a aplicar. Crear grading. Voy a ponerlo por acá. Y ya está. Voy a generar de nuevo. Oh, se cerró. No hay problema. Vuelven a hacer acá en grading. Y aparece. Y voy a hacer nuevo criterio de distancia. Lo voy a agregar una vez más. Enter, 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 enter. Y ya está. Si se da cuenta, lo que está mostrando, lo que está mostrando es la información que se ha configurado. Así que por ese lado no se preocupe. Y ahora vamos a generar la última. Criterios de superficie. Acá en criterio de superficie lo voy a agregar igual. Y voy a dejar la configuración que está por defecto. Ya está. Ya. Y para de una vez terminar, acá en grading, voy a darle acá crear infil. Ya no acá arriba, sino acá crear infil. Crear la plataforma. Hago clic en el centro y le doy escape. A ver, voy a hacer un clic. Objeto viewer. Y vamos a ver qué se ha generado. Y mire. Esto es lo que ha generado. De esta manera. Acá había cinco metros de alto. Acá era hacia abajo, menos dos. Y acá esto tiene cuatro metros. Y acá se repite. Ya. Esto he creado rápidamente con la opción de grading. Pero ahora yo quiero saber cuánto es el volumen de material. Para yo saber cuánto es el volumen de material, simplemente me voy a esta opción. Ya. A la opción de herramientas de volumen. Hago clic en la primera opción. Y miren acá. Me está diciendo que el corte, el corte es 99,262 metros cúbicos. El relleno es 0,0. Fácil. Fácil, ¿verdad? Bastante, bastante sencillo. Y de esta manera yo puedo obtener con la topografía la superficie y puedo obtener rápidamente una obra, una obra así. ¿Verdad? Una obra así. Ya de esta manera. Cuando todavía tenemos unos minutos, yo voy a mostrarles algo que sería interesante. Por ejemplo, miren, voy a hacer una polilínea. Desde este punto hasta este punto. Ya está. Y voy a generar algunas cosas adicionales, ¿ya? Algunas cosas adicionales. Voy a hacer un poco más rápido para querer mostrar al menos lo que estoy tratando. Voy a entrar acá al alineamiento a partir de objetos y van a ver que es bastante sencillo. Selecciono la línea. Le doy Enter. Le doy OK. Y miren, ya generó mi alineamiento. Prácticamente son 80. 80 metros que tiene esta, esta plataforma. ¿Ya? Esta plataforma. Bien, ahora voy a generar el perfil. Para generar el perfil, me voy acá donde dice Profile. Selecciono la primera opción. Y en esta ventana voy a generar el perfil. Miren, selecciono los dos y los voy a agregar. Ya están agregados. Le voy a dar clic a dibujar el perfil. Miren, dibujar el perfil. Y le voy a dar clic a Siguiente. Siguiente, 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 siguiente. Voy a hacer clic por acá. Y miren, ahí tengo el perfil. ¿Ya? Esto yo lo puedo mover. Puedo mover y puedo ir obteniendo distinta información. Esto sería esto sería mi a ver, voy a hacer clic. Esto sería mi superficie. Acá dice superficie y terreno. Superficie. Le voy a cambiar el nombre para poder obtenerlo 10. Ya está. Y acá le voy a poner el nombre de explanación 10. Listo. Ya está. Vamos a añadir algunos datos a esto. Seleccionen la superficie. Clic derecho. Propiedades. Vamos a añadirle datos. Datos, por ejemplo, datos como acabe. Voy a colocar acá kilometraje. Acá superficie y terreno 10. Ya está. Voy a añadirle acá cota terreno. Voy a ponerle acá superficie y terreno. Ya está. Voy a ponerle acá cota de trazante. Voy a añadirle acá superficie y terreno. Voy a ponerle acá cota de corte. Voy a añadirle acá cota de terreno. Y finalmente relleno. Y modifico acá y le pongo superficie. Ya está. Lo otro que acá voy a colocarle a ver voy a colocarle por acá a la superficie profile 1 le voy a dejar superficie terreno. Profile 2 que sea el grupo de explanación. Ya. Que sea el grupo de explanación. Pero voy a verificar si hay más. No. Ahí está bien. Voy a desactivar este botón. Voy a ponerle acá que me muestre la información cada 5 metros. 5 metros 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 Si está muy pegado lo vamos a notar. Si está muy pegado lo vamos a notar. Miren como estoy configurando. Ya está. Y le doy le voy a dar acá un hatch. esto es superficie y esto es la superficie ya está. Le doy a aceptar y no me está mostrando información ¿no? Parece que algo pasó en el terreno y se ha desconfigurado. A ver vamos a verlo de nuevo. Vamos a ver que nos muestre un poco la información. o sea nos ha aparecido sin información. A ver de nuevo propiedades acá en banda voy a darle acá esta opción que dice acá Landexton le doy a aceptar y ya aparece información acá en Landexto ¿eh? Voy a ver con qué está configurada esta opción de Landexto superficie terreno y grupo puesto de nación que raro no lo quiere mostrar voy a ponerle de nuevo propiedades y le añadimos uno por uno de repente algo profile uno acá está ahora sí ¿no? ahora sí ya aparece acá la información ¿ya? entonces tendríamos que repetir el proceso anterior ¿ya? tendríamos que repetir el proceso anterior voy a ponerle acá todo de una vez kilometraje terreno hacerlo más rápido nada más voy a ponerle acá terreno rasante la intención la intención es que me muestre pues los datos área de corte y finalmente el relleno y estos datos los dejo por defecto de esta manera acá nomás hace rato le puse cinco pero me pareció que está muy muy pegado así que le voy a poner diez y vamos a ver qué pasa ahora sí ahí están los datos ¿ya? esto se puede esto se puede mejorar ya está vamos a generar esto lo podemos mejorar en cualquier momento vamos a generar una línea de muestreo solamente para ver acá un sample en live y lo vamos a mecanizar ¿ya? vamos a mecanizar para hacerlo un poco más rápido ¿ya? a ver acá me comenta falta activar el show le mostrar superficie terreno altura de relleno sería cuestión de revisar sería cuestión de revisarlo porque no sale vamos a generar acá un sample en live le doy enter ok y voy a modificar miren acá está ya con sus propios estilos simplemente acá voy a entrar acá que no sea la línea de muestreo por estación sino que sea por un rango de estación y voy a darle voy a exagerar voy a darle 50 metros a la izquierda 50 metros a la derecha y que sea cada cada 5 metros ya está y le doy a aceptar le doy enter ¿qué ha pasado? está muestreando pues está muestreando acá la información ¿ya? está muestreando la información ahora sí le vamos a pedir que nos muestre que nos muestre las las secciones transversales pero voy a importar el otro estilo ya voy a importar el otro estilo para ver cómo sale creo que este estilo no tenía no me acuerdo muy bien no tenía este tipos de secciones entonces voy a la plantilla número 2 y a ver la plantilla número 2 a ver cómo están es que tengo ahí algunas plantillas que uso otras que no y la verdad es que a veces olvido dónde están pero esos estilos ustedes los tienen que crear ¿ya? lo que se les va a pasar ustedes ya los mejoran pues ya cuando lo mejoren me lo devuelven ¿no? mejorado ¿ya? entonces acá vamos a darle acá home secciones acá crear secciones múltiples secciones y acá le dan siguiente ya está configurado ya le dan siguiente crear y acá están acá tengo mi primera sección mi segunda sección acá está la plataforma pues ¿no? por ahí preguntaron creo cómo se visualiza cómo está la plataforma acá hay que ver por qué salió así de repente pasó algo en ese punto habría que analizar en esta cota 0.45 ¿no? 0.40 pero acá sí está parece que sigue o sea acá todavía esto se eleva ¿no? se eleva estará por acá por acá ya se ve mejor entonces es cuestión que vayan analizándolo bien acá por algo ha salido desconectado seguro no está en el aire habría que ver muy bien el grading ya el criterio el último criterio de superficie simplemente le dimos por defecto o sea con el que se creó el final ya este final de acá yo ni siquiera entramos a revisarlo le pusimos que era por los datos que estaban ahí seguro por ahí faltó configurar algo para que me muestre de esta manera ya me muestre de esta manera ahora simplemente es sacar el cuadro de volumen y para volumen se computa los materiales ¿cómo computo materiales? me voy acá a gestionar ah no analizar disculpen analizar y ubico acá el tico computar materiales computar materiales ya le haces clic te dice que el alineamiento y el sampleado el sampleado es la línea de muestreo y acá te dice que te va a generar análisis de materiales de corte y relleno te pregunta cuál es la base y cuál es el dato acá pones la superficie y acá pones el grupo el grupo ya el grupo de grading acá superficie y acá el grupo ya está le das ok ya lo ha generado ya ahora simplemente le pides que te reporte en una tabla le pides que te reporte en una tabla acá en una tabla le haces clic mira tabla de volúmenes del alineamiento le doy ok y acá está volumen acumulado de corte acá está no hay relleno no porque yo dije pues que esta esta plataforma estaba como 15 metros más abajo lo puse no lo puse 2830 creo la cota ya 2830 eso quiere decir que estaba mucho más mucho más abajo listo ahora simplemente lo presentas pues cómo lo vas a presentar te vas a tu hoja de presentación haces clic derecho ya para terminar base to manage modificas esto es autocad ya esto es autocad esto ustedes ya lo dominan seguro modifican acá la impresora la hoja a uno voy a colocar voy a exagerar ya una hoja a uno ya está la escala es uno en uno y voy a decirle que me muestre en acá le doy ok borro esto que está acá listo ahora sí voy a traerlo voy a traer los objetos voy a traer los objetos este a través de una ventana viewport mb y miren le doy doble clic y ya puedo traer los objetos del modelo a la hoja de presentación manera de configurar hay varias pero la más sencilla que pienso yo es darle acá una escala pequeña y con la rueda del mouse ir acercándome y una vez que me acerco yo ya voy a poder configurar configurar por ahí pero no lo veo a ver acá está se movió más pequeña un entonces un en dos esto sí hay que tenerle paciencia hacerlo de esta manera otra vez es crear una plantilla que me muestre la planta y de nuevo no lo quiere generar qué está pasando a ver uno en cincuenta ahí está todo lo muestra todo lo muestra este ahí lo voy a poner uno en mil lo otro es regenerar también acá adentro ya o sea utilizar el comando regenerar re también pueden hacerlo ya bueno ahí está bueno lo hice de esta manera ahora sí colocan acá z y escalan pues z enter mil entre mil voy a ponerlo xp y ahí está ahorita ocultamos esa parte que de la línea de muestre o todo lo coloco por acá y ya está a esto le voy a poner acá el sistema de referencias para la cuadrícula sistema de referencias hacen clic miren hacen un clic por acá las mapas de coordenadas escala un en 100 le dan ok y ya está voy a traer una escala también acá una escala hacen clic escala métrica les pide seleccionar la viewport le ponen acá 50 y ya está la escala alta el norte hacen clic por acá norte eligen cualquiera seleccionan la viewport y hacen clic lo malo que acá parece bien pequeño sino que debes escalarlo voy a ponerle que se crezca 50 veces ya se salió del cuadro y acá hago lo mismo sc enter y se escale 50 veces esto simplemente estoy escalando como autocad estoy escalando como autocad y ya está listo voy a guardar voy a hacer otra viewport voy a traer el y hago lo mismo acá no voy a traer el el perfil ya el perfil ya acá está el perfil y hago lo mismo z mil entre mil x pues bueno salió muy pequeño ya se actualizaron los textos bueno acá debería ser uno en dos mil entonces creció cuando crecieron los textos ya está lo pongo por acá y finalmente voy a traer algún unas cuantas secciones hago lo mismo uno en cien bueno le puse uno en doscientos y voy a poner estas secciones que están por acá vamos a ver en qué escala están ya z mil entre entre mil x ya está ya está solamente ya está y listo de esta manera lo compro acá y a esto lo ploteo pues no lo pongo guardar le pongo imprimir como pdf bueno ya está configurado para imprimir como pdf ya como pdf simplemente lo llevas a la carpeta bueno yo lo voy a llevar a la carpeta del cat lo voy a enviar en pdf y acá está bueno una forma rápida pues de tener una presentación claro que acá hay muchas más cosas no muchas más cosas por ejemplo de cómo de cómo configurar pues de cómo configurar acá ocultar estas líneas por ejemplo lo seleccionas y hablando de la presentación no le vas tapando acá las las capas no las capas porque estas no los no los necesitas o no es un trabajo un poquito más asiduoso miren ahí lo oculté de repente estas líneas de muestreo también entonces vamos mejorando la presentación ya vamos mejorando la presentación sino que demora un poquito ya demora un poquito yo le hago clic y aparece al rato ya está entonces así vamos mejorando acá por ejemplo en el tema de la sección yo podría acá darle el GAT cero el GAT cero y miren cómo se va a reducir esto tratando de tener una mejor presentación acá también podía tener podía achurar esta zona es cuestión de demostrarlo o etiquetar bien esto es lo que se ha previsto mostrar el día de hoy mostrar el día de hoy el uso de las plantillas esto no hubiera salido verdad esto que dice acá progresiva velocidad diseño no hubiera salido si no tuviera yo la plantilla del alineamiento o por ejemplo estas bandas que están acá esto se le llaman bandas esto no hubiera salido si no tuviera la plantilla porque si no lo hubieras tenido que generar o sea crear generar las plantillas y para generar las plantillas realmente es un trabajo que toma de repente mucho más tiempo ¿no? y tendríamos que ser elemento por elemento ¿ya? elemento por elemento ah faltaba esto ¿no? esto también deberíamos colocarlo acá pues mb y nos falta el cuadro de volumen cuadro de volumen ya está ahí y ya está ahí tenemos todos nuestros todos nuestros datos ¿ya? entonces eso es lo que les digo que necesitan las plantillas acá tienen las plantillas tienen un manual tienen un manual también de topografía para reforzar un poco la información y acá puse algunos de instrumentos de estación total sus manuales a manera pues de complementar un poco hoy día lo relacionado con topografía más que todo era ver topografía y autocad ¿ya? y ahorita sí vamos a resolver pues o vamos a resolver las consultas que tengamos ¿ya? las consultas que tengamos a ver voy a revisar el chat sí Mario muchas gracias muchas gracias por el desarrollo del curso el día de hoy efectivamente bueno ya estamos en los últimos minutos en la ronda de preguntas así que si tenemos alguna pregunta a los participantes aquí en la sala de Zoom o en su efecto los que están conectados vía Facebook también pueden usar los comentarios ¿no? los comentarios para absorber algunas inquietudes algunas dudas que ustedes puedan tener dado que estamos ahora ya en la parte final con el ingeniero Mario ya mientras ello vamos aprovechamos también la ocasión para mostrar en pantalla el número de WhatsApp ¿no? de NCAP el 951-428884 para que ustedes se puedan certificar en el curso del día de hoy ¿no? el curso del día de hoy es topografía y obras civiles con AutoCAD Civil 3D el cual se ha llevado a cabo con el ingeniero Mario Olorte ¿ya? entonces ahí está el número de NCAP ¿no? para que ustedes puedan escribir para la certificación digital para la certificación en físico ¿no? ya que nos han venido escribiendo ahí cuál es el valor cuál es el procedimiento entonces escriban y les van a brindar los detalles las opciones los precios medios de pagos en cuánto tiempo te llega el certificado físico por encomienda hasta tu ciudad si es que estás en Trujillo Tumbes Cusco Arequipa o cualquier otra ciudad el certificado te va a llegar por encomienda si así lo solicitas bien a ver vamos a visualizar si tenemos alguna pregunta adicional aquí de Alexander vamos a formularle la pregunta al ingeniero Mario dice tengo el AutoCAD Civil 2013 y la plantilla no se puede importar ya a ver le respondo al ingeniero Alexander a partir de la versión 2018 de AutoCAD Civil 3D no podemos nosotros abrir archivos entre versiones anteriores o sea todos los archivos que se han creado a partir de la versión 2018 no se pueden abrir en la versión 2017 2016 2016 o menor o sea en otras palabras no te van a servir las plantillas que se hayan generado después porque por un tema de marketing prácticamente Autodesk lo que te dice es que te actualices y utilices unas versiones ¿no? como lo hace con otros productos que normalmente son de arquitectura ¿no? con Revit con Robo ¿no? nunca lo había hecho con AutoCAD ni AutoCAD Civil sino que lo hizo a partir de 2018 vas a tener que actualizarte mi estimado Alexander o crear tus propias plantillas genial muchas gracias Mario con ello terminamos la sesión del día de hoy y la semana que viene vamos a seguir tocando también temas de topografía con el ingeniero Mario así que correctamente invitados ya el banner estará publicándose en nuestro portal de Facebook para que ustedes puedan ver el horario la fecha también para que se puedan conectar gracias Mario muchas gracias bien permiso permiso muchacho permiso ingeniero gracias Mario bien justamente ahí está el nombre del curso topografía y obras civiles con AutoCAD Civil 3D hemos estado con el ingeniero Mario Olortegui y este mes aniversario justamente tenemos algunos descuentos especiales para los que se estén certificando a partir de dos cursos ya así que pueden escribir a través del WhatsApp pedir esa información correspondiente lo pueden hacer hoy o en su efecto mañana también mañana les van a contestar también en horario de oficina ustedes pueden tener también la oportunidad de llamar si es que algo no está claro cuando les escriben por el chat pueden también llamar para que los asesores les brinden toda la información ya ahí está el número de WhatsApp 951 4288884 seguimos creciendo con la comunidad gracias a ustedes Luis Antonio menciona gracias en realidad gracias a ustedes por seguirnos aquí en la comunidad la intención de encape seguir llevándoles educación en diferentes cursos en diferentes áreas para que ustedes sigan aprendiendo sigan capacitándose y bueno también se vuelvan especialistas pues no en la materia y de esa manera puedan ustedes rentabilizar mejor sus conocimientos en el mercado laboral nacional y también porque no internacional no hay muchos tenemos visita de otros países así que si tú dominas también las herramientas digitales y por ahí quieres incursionar en otros mercados y dominas el idioma inglés tienes asegurado los ingresos ya entonces gracias por ello y bueno antes de finalizar vamos a invitarles también para los cursos del día de mañana mañana viernes tenemos dos sesiones así que de igual manera están correctamente invitados ahí está en pantalla el curso instalaciones eléctricas domiciliares con ingenieros de servicios inciso desde las 7 arrancamos el primer curso ya ahí está si deseas acceder a los que están viendo por facebook puedes agregarte a los grupos de Zoom es libre opcional por ahí te vamos a estar compartiendo algunos enlaces algunas imágenes de gran interés convocatorias también de trabajo ahí tienes los enlaces del grupo para que te puedas unir de manera gratuita ya ahí está el curso y luego también a las 8 y 30 ahora vamos a ver por aquí está el siguiente curso que vamos a llevar a cabo mañana también mañana viernes identificación de peligros y evaluación de riesgos también ya con ingeniero Jensín desde las 8 y 30 bien muchas gracias no se olviden de darle me gusta a la página a la comunidad para que siempre recibas las notificaciones y publicaciones de primera mano de ENCAP ya ya saben una vez más proyectamos cualquier consulta duda inquietud que ustedes puedan tener ahí está 951428884 adicionalmente les comento que la certificación viene con los códigos QR de seguridad para que puedan validar mucho más rápido tus certificados en la notaría ya que algunos se certifican en la modalidad digital entonces ahí tienen los códigos de QR para que puedan ser validados mucho más rápido o en su efecto también puedes tener el documento original el físico con el cual viene impreso con los hologramas correspondientes de seguridad para que tengas el documento siempre listo para las diferentes convocatorias gracias nos reencontramos el día de mañana en la notaría la notaría que nos reencontramos que nos reencontramos